Ahí juega el Madrid por medio de Ángel, abre sobre Juan José, ante él Carrasco. Miguel y Santillana, que van a tener una lucha tremenda durante todo el partido, ahí está ahora Santillana, buscando huecos, es muy difícil encontrarlos ahí. Carrasco sobre Schuster, Maradona adelantado, ahí ha recibido Maradona, ante el Bonet. Esteban ha arrancado en posición correcta, así lo indica el juez de línea, y Esteban acaba de arrancar el primer gol para el Barcelona. Posición correcta, indicó el juez de línea, así se lo hizo ver al señor García de Loza, y a pesar de las protestas del Real Madrid, Esteban ha conseguido el 1-0. Ahí lo vemos, pero ya la imagen está adelantada, ahí no se puede uno pronunciar sobre la posición, aunque el juez de línea, insistimos, no ha levantado. No ha levantado la bandera, es más, ha mirado a García de Loza, indicándole que la posición de Esteban, ahí está, burlando al guardameta y consiguiendo el gol del Barcelona. Ale Sanco para Víctor, Carrasco. Lanzamiento de Carrasco, Kini se ha quedado muy bien con la pelota, y qué oportunidad ha tenido Kini, qué bien lo hizo. Va a ser de nuevo Isidro, el que lance este saque de banda. Ángel rechazó a Ale Sanco, Bonet, se le fue, ahí corre Maradona, adelantados Kini y Carrasco que va con él, atención Maradona. Ha cedido bien sobre Carrasco, posición correcta, Carrasco, y ha parado Agustín. Bonita jugada de contraataque del Barcelona a los 26 minutos. Atención al lanzamiento, va a ser el propio Maradona. Está bastante lejos. Lanzamiento directo de Maradona. Qué bonito el disparo, y también la parada de Agustín. Minuto 27 y medio, casi 28, de la primera parte. Libre en directo, sobre la portería de Arzón. Los jugadores prácticamente se tendrán que poner en el palo, los que forman la barrera. Lógicamente todo el Barcelona dentro de su área, y prácticamente también todo el Real Madrid. Juanito es el que va a decidir hacia dónde el disparo. Directamente juega. Manolo se ha venido aquí siguiendo a Juanito. Carrasco, Schuster, de nuevo Carrasco, Maradona. Buena posición de Maradona. Y el disparo, de nuevo, atajado por Agustín. Minuto 39 y medio. Del primer tiempo, Real Madrid 0, Barcelona 1. Carrasco deja para Gerardo. De nuevo Carrasco, atención. En el centro, Kini. Carrasco y Juan José. Qué bien, ha llegado Carrasco, aunque se entretuvo en última instancia. Y dio tiempo a Juan José. Para enviar a córnera. Stilicke, ante él Víctor. Medbot. Disparo de Medbot fuerte. Con él. Víctor, Esteban aprovechando su rapidez. Observen cómo llega Esteban, Víctor. Se ha entretenido demasiado Víctor. Maradona. Sigue Maradona, atención. Gallego frente a él. Muy bien. Maradona, Kini. Y qué parada ha hecho Agustín. Qué balón ha desviado Agustín. Qué bien ha rematado Kini. Qué jugada de Maradona. Señores, minuto 14. Ahí está. Observen cómo penetra. Aguanta hasta el último momento. Kini remata a Bocajarro. Y Agustín, en un alarde de reflejos, ha desviado a córner. Segundo córner de esta segunda parte para el Real Madrid. De nuevo Juanito al lanzamiento. Ha cortado una vez más a Besanco. Maradona, Carrasco. Qué bien ha salido. Atención, Carrasco, que se va solo. Vamos a ver si por velocidad llega. Sale Agustín. Ya se ha cerrado. Ya va. Ahí era muy difícil ya. La verdad es que llegar jugando la pelota. Ha habido esa falta ahora de Gerardo. Y ahí está Carrasco. Autor de esta jugada. 41 minutos, como ven ustedes, del segundo tiempo. 4 para que se cumplan los 45 reglamentados. ¿Cuándo va a sacar Isidro? Toca Gerardo. Carrasco. Eludió muy bien a Camacho. Maradona. Sobre Kini. Atención, Kini. Se ha llevado la pelota. Agustín muy adelantado. Y gol de Kini. Segundo gol del Barcelona. Conseguido por Kini a los 41 minutos y medio. Magnífica acción de Kini. Que al ver adelantado a Agustín. Le envió perfectamente, con toda tranquilidad, el balón por encima. Ahí han visto ustedes la repetición. Del gol conseguido por Kini. Del gol conseguido por Kini, segundo del Barcelona. Ahí está. Observen que bien toca por encima de Agustín, consiguiendo el 0-2. A los 41 minutos y medio, Kini sentencia el partido con este segundo tanto. Ahí lo tienen ustedes, el autor del gol. Ahora sí. Ya se sacó de centro, 42 minutos y medio. Ha cortado a Ale Sanco. La pelota para Esteban. Kini intenta devolverle a Esteban. Y ha habido falta de Bonet. Clarísima la falta de Bonet. Que va a haber la segunda tarjeta amarilla y por tanto tendrá que salir del terreno de juego. Segunda amarilla y por tanto expulsión por dos amarillas de Bonet. Ahí está el jugador expulsado. Bonet del Real Madrid por dos tarjetas amarillas. Ahí se ha tocado. Gerardo sobre Kini. Carrasco. Ahí lo ha ido muy bien a Camacho. Y de nuevo, ahí esa falta sobre Carrasco. El tarjeta amarilla para Camacho. Efectivamente fueron... Tarjeta roja. Vamos a ver a quién ha mostrado la tarjeta roja. A Bonet. Debe ser la segunda en vez de a Camacho, a Bonet. A Medbot, perdón. La segunda para Medbot, por lo que Medbot también tiene que abandonar el terreno de juego. Por esa entrada a Carrasco. La entrada de Medbot a Carrasco. Tarjeta amarilla, segunda. Y por tanto la roja. Es una pena que hayan aflorado los nervios en estos últimos minutos. Precisamente a raíz de marcar Kini el segundo gol. Cuando prácticamente con ese gol quedaba sentenciado el resultado del partido. Y ahora... Final del partido. Y están cayendo muchas almohadillas sobre el terreno de juego. Con lo cual se demuestra que parte del público no acepta el resultado. Ustedes lo han visto. Nosotros consideramos honesta y objetivamente que ha sido modélico. Y que el Barcelona ha sido superior tácticamente al Real Madrid. El mérito extraordinario del Real Madrid es su empuje, su fuerza. Ha buscado en todo momento el gol pero no ha podido ser como consecuencia del buen juego realizado por el Barcelona en defensa. Hoy ha tenido su línea defensiva el Barcelona. Su mejor línea y en esa línea también sus mejores hombres. Y ahora están viendo ustedes cómo se protege al árbitro para que entre en los vestuarios. Ahí está el señor García de Loza.